Muy apetecidos por su maniobrabilidad, consumo de combustible y bajos costos de rodamiento, los autos del segmento de entrada son idóneos para resolver los desplazamientos diarios y representan el primer escalón dentro del mercado automotor. En Colombia, todos cuentan con al menos dos airbags, ABS, conexión Bluetooth y otros requisitos mínimos de confort y seguridad, por lo que son funcionales para muchos usuarios, a lo cual se suma un precio razonable. No es un secreto que los pequeños city cars de vocación urbana son los reyes de este segmento, pero también encontramos algunos modelos de mayor tamaño y prestaciones, todos ellos situados bajo la barrera psicológica de los 40 millones de pesos. Diversos movimientos del mercado han provocado cambios en su oferta y por ello nos dimos a la tarea de investigar cuáles son los autos nuevos más baratos que están a la venta en nuestro país. Iniciamos este ranking con el Suzuki Celerio, un modelo que no es tan reconocido en Colombia, pero se destaca por su eficiente motor de tres cilindros de un litro que entrega 68 caballos de potencia y 90 Nm de torque. Proveniente de la India, tiene un baúl de 254 litros y también llama la atención por su equipamiento, ya que incorpora rines de aleación, exploradoras, aire acondicionado, volante ajustado en altura, virus y espejos eléctricos, dirección de asistencia eléctrica y pantalla táctica, elementos que no son frecuentes en las versiones de entrada de sus rivales. Volkswagen también está presente en este listado con el Gol, un hatchback de origen brasileño que a pesar de su veteranía es muy apreciado por su confiabilidad y diseño, pues el año pasado recibió un Facebook. Al ser poco más largo que un City Car, tiene un baúl de 285 litros de capacidad y desde su versión de entrada cuenta con dirección hidráulica, vidrios eléctricos delanteros One Touch y aire acondicionado. Bajo el capó, tiene un motor de 4 cilindros y 1,6 litros que entrega 99 caballos de potencia y 143 Nm de torque, uno de los más potentes de este listado. El único sedán de este ranking es el Chevrolet Beat, ensamblado en Colombia y que ha sido un éxito para la marca, pues actualmente es uno de los carros más vendidos en el país. Viene con un motor de 4 cilindros de 1,2 litros que entrega 80,5 caballos de potencia y 108 Nm de torque y su versión de entrada trae vidrios manuales, dirección de asistencia eléctrica, aire acondicionado y anclajes Isofix. Este modelo es la variante de 3 volúmenes del conocido Spark GT y sobresale por su baúl de 390 litros, el de mayor capacidad en este listado. Vigente en otros mercados desde hace tiempo, el Fiat Mobi apenas llegó en 2019 a Colombia y poco a poco ha ganado su lugar en el mercado, además de llamar la atención por su figura y su portón posterior en vidrio, tras el cual hay un baúl de 235 litros de capacidad. Su motor Fire Evo de 4 cilindros y 1 litro entrega 68 caballos de potencia y 92 Nm de torque y desde la versión base trae aire acondicionado, dirección hidráulica, anclajes Isofix y vidrios eléctricos. Importado de Brasil, se convierte en el escalón de entrada a la marca italiana y ofrece hasta una versión con pinta crossover. Otro modelo muy reconocido en el segmento de entrada es el Nissan March Active, una versión Pre-Failift que se mantiene vigente y hace parte de una amplia gama de modelos, todos ellos fabricados en México. Cuenta con el motor más poderoso de este ranking, un 4 cilindros de 1,6 litros que entrega 106 caballos de potencia y 142 Nm de torque, gracias al cual logra unas prestaciones extraordinarias para su tamaño. Ofrece un baúl de 241 litros de capacidad y su equipamiento incluye aire acondicionado, dirección de asistencia eléctrica, vidrios eléctricos delanteros y volante regulable. Un clásico de este segmento es el Chevrolet Spark GT, ensamblado en Colombia y que hace dos años recibe un rediseño, actualizando su conocida figura. Es un modelo muy popular en nuestro país y durante años fue el carro preferido de los colombianos. Se mueve con un motor de 4 cilindros y 1,2 litros que entrega 80,5 caballos de potencia y 108 Nm de torque. Desde su versión de entrada trae vidrios manuales, dirección de asistencia eléctrica, aire acondicionado y anclajes isofix. Sin embargo, su baúl de 192 litros de capacidad es uno de los más pequeños de este listado. La novedad del 2020 para este segmento es el Suzuki Expresso, concebido en India para competir directamente contra el Renault Queer. Su curiosa figura de estética crossover da como resultado una favorable altura respecto del piso de 18 centímetros y tiene el mismo motor del acelerio, de 3 cilindros, 1 litro, 68 caballos y 90 Nm de torque. Sobresale por el panel de instrumentos en la mitad del tablero y en su versión de entrada el equipamiento es mínimo, aunque es el único con sensores de reversa. Tiene un baúl de 239 litros de capacidad. Otro modelo que gusta mucho en nuestro país es el Kia Picanto, cuya versión de entrada viene con un motor de 3 cilindros y 1 litro, que entrega 66 caballos de potencia y 95 Nm de torque, pero también está disponible uno de 1,25 litros y opción de caja automática. Sobresaliente por sus acabados y estilo, viene con central multimedia K-Movie con pantalla de 9 pulgadas, vidrios eléctricos delanteros, dirección mecánica y unos rines de 13 pulgadas, mientras que el aire acondicionado es opcional. Tiene un baúl de 255 litros de capacidad y es importado de Corega. Aunque apenas fue lanzado el año anterior, el Renault Quid se convirtió en uno de los carros más apetecidos del país. Fabricado en Brasil, este City Car sobresale por sus 18 centímetros de altura respecto del suelo y un amplio baúl de 290 litros de capacidad. Viene con un motor de 3 cilindros de 1 litro, que entrega 66 caballos de potencia y 92 Nm de torque, y aunque en su versión base apenas encontramos aire acondicionado, dirección mecánica y vidrios manuales, es el único con 4 airbags de este listado, y por ello registró 3 estrellas en las pruebas de la Tinenca. Finalmente, el cero kilómetros más barato disponible en Colombia es el Suzuki Alto 800, cuyo motor de 3 cilindros y 800 centímetros cúbicos, entrega 47 caballos de potencia y 69 Nm de torque. Con 3,4 metros de largo y un baúl de 180 litros, también es el carro más pequeño de esta lista, y viene de serie con dirección de asistencia eléctrica y aire acondicionado. Este sencillo modelo, desarrollado en India, fue rediseñado hace poco y su mayor virtud, es su bajo consumo, de 75 kilómetros por galón. Suzuki también ofrece en el portafolio el Alto K10, una variante más grande e inconfortable equipada con un motor de 1 litro. A pesar de su bajo costo, estos autos ponen en evidencia que los precios de los vehículos nuevos han aumentado de forma notable en los últimos meses, como consecuencia del incremento en la tasa de cambio y otros factores económicos y sociales de los tiempos que corren. Todo ello hace que los carros de entrada sean una alternativa sensata para quien está buscando un cero kilómetros, y por supuesto, no dejan de ser la ilusión de muchas personas que están comprando su primer auto. Y cuéntenos, ¿cuál de estos modelos les gusta más? ¿Tienen previsto comprar alguno en 2020? Déjenos todos sus comentarios al final de este video. ¡Suscríbete al canal!